Beatriz Beatriz Tú sabes, no, 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 no Tú sabes, tú sabes Las ganas que yo tengo de tener un hijo Un hijo no, un hijo tuyo ¿Cómo te vas a decir? Beatriz No, no, no puedo perdonarte algo como eso No te lo puedo No, no, no No, no Yo sé que tú tienes miedo Que salgas sordo Todo eso Pero eso tú no puedes hacerlo ¿Cómo tú puedes hacer eso? Tú sabes lo importante y es para mí Un hijo ¿Qué es lo que me vas a explicar? Dime qué es lo que me vas a explicar, Beatriz Te lo hiciste, ¿qué? Te lo hiciste, ¿qué? No te lo sacaste Es decir, tú estás embarazada ¿Verdad? Tú estás embarazada No te lo sacaste No te lo sacaste Chicos está mirando ¡No te tienes que probar! ¿Qué fue lo que te dijo? Yo voy a ir a ver a Manuel, ¿no? Entonces tenía todas las pruebas, ¿no? ¿Y Lucas? ¿Lucas también? No, él me dijo que ella se lo propuso, que se las enseñó, pero que él no aceptó. ¿Tú crees que... que después que los evalúen se den cuenta? Nosotros no podemos hacer eso que tú estás pensando, Magali. Yo me he pasado la vida cogiendo desvergonzado de todo tipo para ahora cuando yo tenga uno en la casa, mirar para el techo. No, Magali, nosotros no podemos hacer eso. Ella no es ninguna desvergonzada de esto. Es verdad, se equivocó. Cosas de, no sé, de la adolescencia, pero ella... Ella no es... Está bien, Magali. Está bien. Pero esta no se la podemos dar pasando, porque entonces desvergonzado sería. Tú me has dejado frío con todo eso. ¿Eso es verdad? Claro que es verdad, mi amor. Él me lo propuso a mí para estar con ella. Ahora está haciendo lo mismo con Ileana. Está preparando el terreno para proponérselo igual. ¿Qué clase, tipo? Todo un personaje. ¿Y ella? ¿Qué te dijo? Ella se quedó boquiabierta. Cualquiera. Hasta yo. ¿Pero ella qué va a hacer? No sé, Luis. Ni me interesa. Es que hay personas impredecibles. Yo, por Ileana, no me tome las manos en el fuego. Ella es muy interesada y con Javier tiene todas las comodidades que ella quiere. Vaya, a lo mejor está decidida a dar ese paso. A lo mejor le gusta y encuentra su felicidad. No sé, no sé. Si lo dice en ese sentido, sí tiene razón. Porque uno nunca sabe. Realmente nunca se sabe. Este mundo, mi amor, está muy loco, loco. Y hay de todo, todito. A veces las personas hacen cosas y toman decisiones que uno ni se imagina. Mira tu historia con esa mujer. Con su amara, ¿no? Ajá. ¿Alguna vez tú te imaginaste que te iba a abandonar por un hombre con dinero? Nunca. Nunca. Ay, pero qué masaje tú me estás dando. Mira cómo me tienes, sudando. Vapor. Te voy a llevar al negocio conmigo. No, esos truquitos son para ti nada más. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo, gritan tus ojos. Hay de estos días terribles, hay de lo indescriptible. Te amo. Yo también te amo. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué te exageraron? Tengo que decirles una cosa. ¿Pasó algo con mi papá? No. No, tu papá está igual. Su papá guardó un dinero para cuando todo esto que está pasando se enfriara, bueno, tenerlo. Asegurar un futuro. Incluso con qué vivir cuando él saliera de la cárcel. ¿Dónde lo escondió? Se lo dio a tu abuelo. 50.000 CUC. Coño. El hecho es que de ese dinero no queda nada. La policía fue al asilo, se lo pidió a tu abuelo y él se lo dio. Pero mi abuelo es imbécil, ¿qué le pasa? ¿Y qué tú querías que hiciera? ¿Cómo que querías que hiciera, Samantha? Mi papá está preso para que nosotros vivamos bien. ¿Cómo vamos a vivir ahora sin ese dinero, ven? Como vive la mayoría de la gente en este país. Samantha, no, Chive. Yo no quiero vivir como vive la mayoría de la gente en este país. ¿Y no dejo dinero en otro lugar? ¿Bueno, y qué vamos a hacer ahora? No sé. ¿Por qué estás así? Ay, Sammy. Porque voy a tener que empezar, vamos, a tener que empezar a vivir una vida a la que no estamos acostumbrados. A la que yo no sé si me voy a acostumbrar. Es como retroceder en el tiempo y empezar a pasar el trabajo que no paso desde hace más de 20 años. Mamá. Discúpame que yo te diga esto. Pero mi papá y tú fueran muy ingenuos si creyeron que iban a vivir así toda la vida. Con mi papá robando y haciendo de la subida. Tienes que levantar el ánimo. Y tenemos que echar para adelante a las dos juntas. No le puedes transmitir aquí que el mundo se está acabando porque no tenemos ese dinero. Gracias, mía. ¿Quieres que ponga un ratito música? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para tu casa ahora? Quique, mi papá lo sabe todo. ¿Todo qué? Todo, que nos fijamos, lo de las pruebas de ingreso, todo eso lo sabe. ¿Tú se lo dijiste? No, le dije nada. La policía encontró el celular de tu papá a las tres pruebas de ingreso. Y se lo dijeron a él y él buscó en mis cosas de la escuela y encontró los papeles de la prueba que hicimos hoy. Luz, anda, yo te dije que lo rompieras. Yo lo iba a romper, pero quería verificar si no me había equivocado, Quique. ¿Y qué iba a hacer si ya mi papá lo había encontrado todo? Y yo le prometí que esa era la única prueba que yo tenía. Pero cuando me dijo lo del problema de tu papá, ¿qué iba a hacer, Quique? Le tuve que contar toda la verdad. Coño, lo anda, todo ha salido más bien. Todo. Y lo que más me chiva de esta situación es que voy a defraudar a mi papá. Quique, lo siento mucho, pero ¿qué iba a hacer? ¿Conmigo le digo? Coño, lo único que me ha pedido en todo este tiempo, lo único que me ha pedido mi papá es que coja una barrera. Coño, ni siquiera eso va a salir. ¡Ay, nena! ¡Buenas! ¡Buenas, mi vida! Hola. Tu mamá, que vayas a verla al cuarto ahí. Ahí está encerrada, desde que llegó de ver a tu abuela en el asilo. Nosotros vamos hasta la bodega. Vamos. ¿Cómo te fue? Bien. Usted en el asilo va a ver a tu abuela. ¿Sí? ¿Y cómo se siente? Estupenda. Parece que hubiera nacido ahí. También fui y hablé con tu padre. ¿Y? Te puedes quitar esa alegría de la cara porque no tiene nada que ver con lo que estás pensando. Él me contó la mentira que tú me dijiste sobre Joaquín. Sabiendo cómo yo iba a reaccionar. Que me iba a... Que iba a terminar con él. ¿Qué es eso, de él? Oye, de verdad que me sorprendió bastante que... Que él me contara eso. ¿Por qué está enamorado de ti, mamá? O de... Hay cosas que no tienen solución, mija. Y yo veo que sí, que cambió. Parece hasta que se curó. Pero yo no me curé. Yo no. Pero tú no estás enamorada de Joaquín, mamá. Si yo te lo escuché decir... Y por eso hice lo que hice. Pensando que... No sé, que algún día podíamos estar los tres juntos de nuevo. ¿Y si tú no querías a Joaquín como hubieras querido a mi papá? Pensé que había una posibilidad. Oye, mira, yo no sé lo que tú escuchaste. Pero la posibilidad de volver con tu padre nunca estuvo sobre tapete. Nunca. A mí me molesta mucho que él haya cambiado ahora. Y no cuando podíamos haber arreglado nuestras cosas. Me molesta, de verdad. ¿Tú te tienes que quitar ese video de la cabeza de Aude? ¿Ya? Perdóname. Lo que tú hiciste está muy feo. Tú sabes eso, ¿no? Pero yo sé por qué tú lo hiciste. Por juntar nuestra familia otra vez. Y por eso es que te perdono, pero de no... Tú no puedes volver a hacer eso. Tú no puedes repetir ese comportamiento. Eso estuvo mal. ¿Está claro? ¿Tú vas a volver con Joaquín? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba pensando... Estaba pensando en hacer algo para celebrar lo de tu embarazo. Sí, pero algo pequeñito. Mira... Podemos... Podemos invitar a mi papá, a Diego, con Maiste. Y a lo mejor, ¿qué tú crees? Se lo digo a Hortensia para que mi papá no esté solo. Robin también. ¿Cómo él va a ser padre? Mira... Se lo puedo decir a Héctor. A Héctor con la esposa. Juntos, ¿no? Bueno, entonces se lo voy a decir a Héctor solo y así hablo con él del problema de Robin. ¿Qué parece? Tú se lo dijiste a tus padres ya. Un mensaje. Tú vas a ver que ahorita los zombies se comen los sesos ellos. Seguro, tú vas a ver. ¿Oigo? Ah, Héctor, ¿cómo está mi hermano? Hola. Dime que volar. Me prometiste que ibas a dar el negocio y no lo he hecho. Mi amor, yo lo hice. ¿Sí? ¿Sí? Sí, lo hice, de verdad. ¿Y con qué dinero alquilaste esto? Mami, sos un dinerito que yo tenía ahorrado cuando tú terminaras el pre precisamente. Vamos a la playa, nos tomamos una cervecita, formámoslo a nosotros como siempre. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Como siempre no, Alan. Como siempre no. Te dije que si querías seguir conmigo, dejaras lo de los carros y no lo hiciste. No sé cuál es tu jodera, Jessy. La verdad es que yo no entiendo eso. Mira que a ti te gusta el dinero, el vacilón... Me encanta, me encanta el dinero y el vacilón. Pero no robando, mi hermano. Yo nunca te dije que hicieras eso. Bueno, mira, ya. Dime, ¿qué vas a hacer? Porque al final yo arranco por ir, vaya, la primera que me encuentro en la esquina, la monto y la paso por la piedra. Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Habla? Haz lo que quieras, Alan. Lo que quieras. Jéssica. 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 Héctor, lo que... Lo que usted me está diciendo es tremenda candela. Ya lo sé. Y mi hija me aseguró que solo ella y el novio tienen esas pruebas. Yo le creo. Estoy seguro de que me está diciendo la verdad. Bueno... Yo... No sé. Lo que yo puedo hacer es ir a ver a la comisión que esté evaluando y... Y ya me diga qué es lo que se hace en estos casos. Ellos... Deben haber respondido las pruebas de la misma manera. ¿Y Lucas? No, no, no. Lucas no tiene nada para ir con eso. Eso sí, se los aseguro. Bueno, Héctor. Muchas gracias por todo y... Vamos a ver cómo se resuelve esto. Gracias, gracias a ti. Vale, vamos. O ni qué era lo otro que tenías que decirme. A mí tuve que poner ojo encima de tu hermano. ¿Conoces a Cabrera, el oficial que atendió lo del...? Sí, lo robó el caso. No, pues le dieron el caso del robo de los carros y... Tuve que darle el dato. No te preocupes, si de todas maneras eso... Tarde o temprano iba a pasar. Tú sabes Héctor, que una vez yo cogí a Luanda... Haciendo fraude a una de mis pruebas. Lo que hice fue hablar con ella, que quedara entre nosotros... Que se diera cuenta que lo que hizo estuvo mal. Porque si se lo digo a Diego... Que la botan del Prima, nunca levante la cabeza. Intenté que razonara... Por las buenas... Y no sirvió de nada, compadre. Pues yo no sé si tú te acuerdas, pero... En toda la época ha habido fraude. Pero cuando... Pero ahí tienes a Lucas. Sí. Que pudo fijarse y no lo hizo. Sí. Compadre, yo siento que... Que en estos tiempos hacen falta muchos... Muchos, muchos, muchos más Lucas. Y ningún alaño. Oye, me estoy poniendo con un nivel de... Y ya... No, está bien, está bien. Te invito una cerveza, mi hermano, dale. La voy a aceptar, pero no voy. Tengo que hacer un interrogatorio a Óscar Gabriel. ¿Todavía? Hay cosas que todavía no están muy claras. Pero te acepto la invitación en otro momento. Bueno, entonces te voy a hacer una invitación... Formal, fíjate. Para darte una buena noticia. ¿Qué vas a hacer? Imagínatelo, imagínatelo. Algo muy importante para mí. Sí, dime, dime. Hermano... Al fin voy a ser papá. ¿Tú ves? Eso sí, una buena noticia. Felicidades, mi hermano. Gracias. Muchas felicidades. Ahora tú vas a ver lo que es bueno. No te imaginas que me nazca ahí más. Mira, yo tengo una soga ahí en el cárcel. Mira ya, acá adelante. Vale. Yo pensé que entre nosotros todo estaba dicho. Hay algunas cosas que todavía no me quedan claras. O sea, acá está bien. Yo creo que todo debe quedar como es la voz, ¿no? ¿No crees? El clorofomo, por ejemplo. Lo tenía desde... mucho tiempo. Desde antes de que ayer preso. A veces lo usaba con los conejos. en una época... en una época... tuve que sacrificarlo para comer y... y me daba lástima matarlo así... en frío. Y con el clorofomo lo desmayaba y... y después lo mataba. Pero sin que sufrieran nada. que consideraba a tu veras, chico. Y las víctimas... las escogías a la sala, las vigilabas. salía a la puerta en el carro... dos o tres noches por semana... hasta que tenía suerte. pero después... confundido. Cada vez que Benito venía y me decía que tú estabas seguro que era él. Eso me daba mucha gracia. pero te voy a decir una cosa. El hecho de que tú me hayas cogido antes de que desapareciera Magali. Eso fue pura suerte, ¿no? No. No es porque tú seas un gran policía. Tú nunca sospechaste de mí. Nunca. Y yo estuve ahí. En tu casa. Ves a tu mujer. Yo me reí de ti y en tu cara como yo quise.